Esto es la 81 de todo y mucho Me encuentro en la suite 89.1 En de todo y mucho lucho contra mas de uno Porque muchos no me creen que soy rapero al verme Pero cuando rimo mi rima es la siente Iba a seguir rimando poesia en general Pero prefiero dar una clase gramatical Para los chamos que no saben el diferenciar Esto vale mas que el libro gubernamental Hay muchas canciones que tienen estos errores Ay les dejo esta rola para sus horrores Ay de estos raperos con sus pertenciones Parezco un maestro haciéndole las correcciones Cuantas formas existen y pueden haber Cuanto exodo palabras tengo ni haber Esto es pura cultura me necesitan ver Alguien que lo explique como yo A ver, ajá